Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura que yo le habría de rogar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Cuantimasa esa criatura que hoy se empieza a enamorar Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Ahí les va la despedida aquí se las tengo a dar Y al que no me pueda ver tampoco lo he de mirar En una trocona verde con el motor alterado Hoy a corridos calientes de puro vato pesado Tenía pinta guerrerense de michoacano Durango Tal vez será sinaloense de calisco guanajuato Paso en el parque chicano en san diego california Cuando le llega un caballo mostrándole una charola No más por ser mexicano voy a quitarte esa troca Ahorita estoy reportando que andabas tirando monta Acabas de equivocarte le contesto el borro al narco Me gustas para invitarte a darnos unos balazos No más por menospreciarme a ver si es que eres tan macho A mi no me humilla nadie menos un pinche gabacho Como la ve amigo Rico García Ale un saludo con todo respeto Puro chacalito Jalisco si señor Me basaron las pistolas al estilo de mi rancho Cuando llegaron los chotas Nomás un cuerpo encontraron El morro libró la bronca Y se siguió celebrando Que el padre le dio esa troca Porque cumple a tus quince años Acabas de equivocarte le contesto el morro al narco Me gustas para invitarte a darnos unos balazos No más por menospreciarme a ver si es que eres tan macho A mi no me humilla nadie menos un pinche gabacho A mi no me humilla nadie menos un pinche No me humilla nadie menos un pienso No me humilla nadie menos un pinche de mi, como un puñal se me clava, es una lenta agonía, pero me gusta adorarla, como si fuera humedad, que penetró por mis penas, que se mezcló con mi sangre, es un amor que me envenena, mas no lo puedo evitar, llego a mi sin darme cuenta, y cada día que pasa se mete en mi alma, como si fuera humedad, como si fuera humedad, como si fuera humedad, se mete en mi alma, cada día mas, y yo no puedo olvidarla, vive dentro de mi, como un puñal se me clava, es una lenta agonía, pero me gusta adorarla, como si fuera humedad, ya penetró por mis penas, que se mezcló con mi sangre, es un amor que envenena, mas no lo puedo evitar, llego a mi sin darme cuenta, y cada día que pasa se mete en mi alma, como como si fuera humedad, como si fuera humedad, como si fuera humedad, 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 hum Música Cuanto te quiero, tanto te he esperado Y hoy que a mi lado estás, nuestro sueño se ha realizado Siempre había deseado, tenerte a mi lado Sin que llegara la hora de separarnos Porque mi corazón nació el amor Y mis ojos se fijaron en ti Tú eres lo mejor que ha llegado a mi existir Cuanto te quiero, te amo, te amo Y si no estás aquí, sabes, te extraño Cuanto te quiero, te amo, te amo Y si no estás aquí, sabes, te extraño Porque en mi corazón nació el amor Y solo vivo para ti Esto que siento tú lo has creado Tú me haces feliz Chiquitita Tú bien lo sabes Que lo eres todo Que te quiero Y que te amo Porque en mi corazón nació el amor Y mis ojos se fijaron en ti Tú eres lo mejor que ha llegado a mi existir Cuanto te quiero, te amo, te amo Y si no estás aquí, sabes, te extraño Cuanto te quiero, te amo, te amo Y si no estás aquí, sabes, te extraño Porque en mi corazón nació el amor Y solo vivo para ti Esto que siento tú lo has creado Tú me haces feliz Te amo Te amo Te amo Te amo Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero esto no es decir que tú eres una persona Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero esto no es decir que tú eres una persona Mentirosa, traicionera Engañosa, 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 embustera Engañas a los hombres con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Paletona, 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 paletona Sabrosito, muévelo Sabrosito, muévelo Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no es decir que tú eres una paltona Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no es decir que tú eres una paltona Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera Engañosa a los hombres con tu mirar Engañosa a cualquiera con tu mirar Engañosa a los hombres con tu mirar Engañosa a cualquiera con tu mirar Paltona, 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 paltona Paltona, 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 paltona Paltona ¡Vámonos a el grullo! ¡Austán! Engañosa a los hombres con tu mirar Engañosa a cualquiera con tu mirar Engañosa a los hombres con tu mirar Engañosa a cualquiera con tu mirar Paltona, 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 paltona ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oh! 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 Mi mente se va a explotar y ella vuelve a pasar ¡Oh! ¡Oh! Ese cuerpo me hace temblar ¡Oh! 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 El aire tiene un color Me imprimes otro sabor ¡Oh! ¡Oh! Ese cuerpo me hace temblar ¡Oh! ¡Oh! Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más ¡Oh! 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 Te alegres caminar tu cuerpo Quiere bailar ¡Oh! 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 Ese cuerpo me hace temblar ¡Oh! ¡Oh! Ese cuerpo me hace temblar ¡Oh! ¡Oh! Ese cuerpo me hace temblar ¡Oh! ¡Oh! Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más Cada que te miro tú me vuelves loco Cada que te miro tú me gustas más Loco, 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 loco Loco, 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 loco Cada que te miro tú me vuelves loco, cada que te miro tú me gustan más Perdóname que te despierte En lo más hondo de la noche Que te utilice de paloma Amigo mío Perdóname si estoy tomado Ya sé que tú lo has intentado Que la palabra te he negado Amigo mío Habla con ella y penetra En el fondo de su alma Cuelga el teléfono cruel Que me quita la calma Hazla volver Ve y ve y dile que la quiero Vuelve otra vez Ve y ve y dile que no puedo Seguir llorando 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 de amor Voliéndome en silencio Llorando de amor Prométele que todo es cierto Que no ocurrió nada de nada Que ni siquiera la he tenido Amigo mío Prométele que si regresa No te rencores ni mentiras Que se lo juro por mi vida Amigo mío Habla con ella y penetra En el fondo de su alma Cuelga el teléfono cruel Que me quita la calma Hazla volver Ve y ve y dile que la quiero Vuelve otra vez Ve y ve y dile que no puedo Seguir llorando Llorando de amor Muriéndome en silencio Ay corazón Ya no sufras Ni te andes atormentando Ay corazón Ya no sufras Ni te andes atormentando Se que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Cuando ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Y no fuimos a buscarle Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Cuando ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total No nos culpemos total Ya se fue Pero no mi corazón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Esto que yo siento No es nada normal Te quiero mucho Mucho es amor de verdad Y no te conozco No sé nada de ti Y va pasando el tiempo Y va pasando el tiempo Y ninguna amistad Y por qué no me atrevo a decirte esto No sé lo que me pasa Enfrente de ti Sensación extraña En cuanto te miro La verdad Me das temor Quiero gritar Gritar amor Gritar que te quiero Y decirte lo a ti No me atrevo Porque a veces pienso Que soy poco Y poco para ti Y me arrepiento De no poderte decir Que te quiero tanto Dando amor Seguiré callando Hasta que llegue el día De declararte mi amor Nunca había sentido Un amor verdadero Yo no conocía Yo no conocía Lo que era el amor Pero creo que ahora Esto sí es sincero Siento que Voy a morir Quiero gritar Quiero gritar Gritar amor Gritar que te quiero Y decírtelo a ti Pero no me atrevo Porque a veces pienso Porque a veces pienso Que soy poco Muy poco para ti Y me arrepiento De no poderte decir De no poderte decir Que te quiero tanto Tanto amor Seguiré callando Hasta que llegue el día De declararte mi amor De no poderte decir Si te quiero tanto Que te quiero tanto Tanto amor Como me duele perder tu amor Más que yo he sido el culpable Mi corazón se ha vuelto en el dolor Y es porque no puedo aguantarme Hoy es muy tarde para remediar Porque mi error fue imperdonable Porque dudé de tu querer Y de tu honor como mujer Y ahora tengo que aguantarme Mi pecho arrepentido se quedó No puedo contener mi sentimiento Mi corazón se ha vuelto en el dolor Y sufre por la pena que yo siento Pero es muy tarde para remediar Porque mi error fue imperdonable Porque dudé de tu querer Y de tu honor como mujer Y ahora tengo que aguantarme Mi pecho arrepentido se quedó No puedo contener mi sentimiento Mi corazón se ha vuelto en el dolor Y sufre por la pena que yo siento Pero es muy tarde para remediar Porque mi error fue imperdonable Porque dudé de tu querer Y de tu honor como mujer Y ahora tengo que aguantarme 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 Amor chiquito Como pasa el tiempo en un cerrar de ojos me creciste ya Recuerdo los días cuando te arruinaba Y tu primera palabra fue decir papá No puedo creerlo Esa linda niña que hace años jugaba ya es una mujer Mi hermosa princesa Siempre a Dios le pido que te vaya bien Perdona si un día con algún regaño yo te ofendí Mi mayor deseo y lo que yo más quiero es que tú seas feliz Y en tu quinceañé con un fuerte abrazo te quiero decir Que te quiero mucho y mientras Dios permita cuidaré de ti Y en todo momento puedes contar conmigo Mi hermosa princesa Quiero desearte en este tu día que toda tu vida esté llena de amor y alegría Y también quiero recordarte Que pase lo que pase Puedes contar siempre Y siempre con este tu padre Quiero mucho Quiero mucho Y mientras Dios permita cuidaré de ti Y en todo momento puedes contar conmigo, conmigo hasta el fin. Y en todo momento puedes contar conmigo, conmigo hasta el fin. Gracias por ver el video.